¿Qué es la visión dual de dos personas? Bueno, pues hacia vuela pluma me vienen dos cosas. Lo primero es una visión dual, la visión de dos personas. Normalmente este es un trabajo que ha sido abordado de manera individual. Y luego una visión de alguien que no pertenece, digamos, de alguna manera al statu quo de la filosofía, de la academia, aunque los dos somos académicos, más tú que yo. Y en el fondo, digamos, de alguna manera independiente de las aproximaciones clásicas. Nosotros creemos que hay un ángulo profesional que ver para el estoicismo que era sobre lo que queríamos incidir. Sí, de hecho una de las cosas que descubrimos trabajando en el libro es que muchas de las herramientas que nosotros estábamos utilizando en clase y con directivos o emprendedores son herramientas que ya se utilizaban en el mundo estoico. Así que al final, bueno, pues son visiones aplicadas que nosotros hemos centrado un poco más en esta temática específica. Y así, a nivel un poquito friki, podemos decir hasta que toda la base de la teoría de información y del mundo digital Channons Nace de estos filósofos hace 2.500 años de la lógica y demás. Gracias. 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 Gracias.